Hay una cosa muy importante que está pasando y que se está rompiendo la idea de que hay espacio para unos pocos. Antes había una idea de que solo una negra, entonces eso hacía que todas las mujeres negras en vez de competir por espacios grandes, compitieran entre ellas por un espacio. Ahora eso se ha ido rompiendo y han empezado a aparecer sororidades entre las mujeres negras y ha empezado a aparecer confianza de que hay espacio para todas y una vez ese espacio se abre es imparable y para allá vamos. ¡Gracias!